Una cuarta moción hace referencia a la información sobre sus derechos a los contribuyentes de la tasa reguladora del servicio de recogida de residuos y ampliar de forma extraordinaria el plazo de solicitud de exenciones y bonificaciones de dicho tributo en el ejercicio 2013. En relación con esta moción y al amparo del reglamento de la Corporación Municipal, ha solicitado comparecer nuevamente la Federación Provincial de Asodenes Vecinales de Valladolid, Antonio Machado, por lo que ruego inviten al señor Niño a pasar al salón. Muchas gracias. Bienvenido. Señor Niño, tiene usted tres minutos para su intervención. Muchas gracias. Buenos días. Las asociaciones vecinales no engañan y están perfectamente informadas. Más bien, al contrario. La ciudadanía está siendo tomada por tonta. Venimos a este pleno municipal a que digan a la gente con claridad la verdad. Digan con claridad que los ingresos municipales están en caída libre. Digan que a cada habitante le corresponde una cuota de saluda municipal de 600 deudos aproximadamente. Digan que necesitan dinero para el abono de dicha deuda y de gastos superfluos, tales como el ascensor de la catedral, policía a caballo, corridas de toros, cupla del milenio. Digan con claridad que es por eso por lo que exigen a las familias un esfuerzo más, una carga más, a pesar de que ya se encuentran suficientemente castigadas, con copagos que provienen de todas las Administraciones públicas, con recortes de sus sueldos, con la pérdida de empleo, a pesar de que ya están en situación crítica. Digan con claridad y dejándose de legalismos que el servicio de basura ya se viene abonando en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el IBI. Digan que en el año 1984 las anteriores tasas de recogida de basuras, incendios, alcantarillado, voladizos y pasos de carruajes se refundieron en una, la denominada Tasa de Prestación de Servicios a la Propiedad, que se incorporó a la contribución territorial urbana en la antecedente de la actual IBI, que sufrió una subida considerable con la incorporación de dichas tasas, subida que hemos ido actualizando año a año conforme a evolución del índice de precios. Es por eso que las autorizaciones vecinales se oponen a esta duplo tasa de basuras o retasas de basura. No se prestan nuevos servicios a la ciudadanía respecto al ejercicio 2012 y anteriores, que justifiquen al establecimiento de este recargo económico familiar. Digan con claridad que pretenden comprar una tasa por el uso del servicio de basuras que no depende de la basura que cada persona genere o de los habitantes de una vivienda. Digan que, proporcionalmente, pagan más la vivienda que los locales de hostelería o de servicios. Digan con claridad que vamos a pagar por la tasa que ustedes quieren implantar más lo que realmente cuesta el servicio. En el expediente hay un informe del director del servicio de limpieza que cuantifica el servicio en un millón de euros menos de los que se pretenden recaudar. Digan con claridad que la notificación para incluirnos en el padrón se hace sin las garantías de eficiencia y veracidad que exige para una notificación administrativa la ley del procedimiento administrativo. Digan con claridad que la subcontrata de dicha entrega va a abonar a las personas que nos hagan la entrega unos salarios precarios. Las asociaciones vecinales están haciendo lo que ustedes deberían haber hecho. Están desarrollando una campaña informativa para decir la verdad a la ciudadanía, para explicar todas las cuestiones de la tasa de basuras. Y seguiremos en base a nuestra información diciendo nuestra verdad. No engañamos, no estamos desinformados. En serio, ¿puede usted decir lo mismo? Por todo lo dicho anteriormente, la Federación de Asociaciones Vecinales de Antonio Machado solicita al equipo de Gobierno del Partido Popular la retirada inmediata de dicha tasa de basuras. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Niño. Gracias. Para la presentación de la moción, el señor Herrero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos los presentes en este salón de plenos. Decenas de miles de ciudadanos aún no tienen ni idea, pero se van a enterar en los próximos días de que van a tener que pagar una nueva tasa municipal con todo lo que eso conlleva. Habrá, por un lado, quienes achaquen ese desconocimiento de los ciudadanos a su despreocupación, a su desidia por estar al corriente de sus obligaciones y entienda que por esa causa deben asumir las consecuencias, el castigo natural por su dejadez. Y habrá, por otro lado, quienes atribuyan esa desinformación a la poca diligencia de la Administración Municipal en su gestión y le reclamen a esta el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. Entre estos últimos está, como todo el mundo sabe, el Grupo Municipal Socialista, por distintas razones que expondremos más adelante, que justifican sobradamente esta moción y que bien pueden resumirse en una sola. Los ciudadanos no han causado la deuda municipal que ahora se pretende saldar, a su costa, por la vía de la recaudación. Son ustedes y su responsable gestión del dinero de todos la única causa de esa deuda de nuestro ayuntamiento y, por tanto, en todo caso, la causa última de la imposición de esta polémica tasa de basuras. Por eso nos hemos opuesto a ella. Hemos argumentado su falta de legitimidad. Hemos presentado una moción y diversas enmiendas, tanto a las ordenanzas fiscales como a los presupuestos municipales de este año, con las que hemos conseguido demostrar, con números en la mano, que los ingresos que se espera recaudar con ella pueden obtenerse perfectamente, eliminando un montón de gastos superfluos. No es, sin embargo, el objeto de esta moción reeditar punto por punto los debates pasados, aunque no zanjados, sobre el fondo de este asunto. Eso, por desgracia, deberán dirimirlo ahora los tribunales de justicia, a tenor de las intenciones anunciadas hasta el momento por asociaciones vecinales y de consumidores. Hasta que esa cuestión primordial se aclare, lo imperioso ahora es corregir las formas. Y por eso proponemos una solución de urgencia con dos finalidades fundamentales. Por un lado, no empeorar más las cosas, no ampliar aún más la lista de errores que han cometido. Y segundo, mitigar en lo posible los efectos lamentables e inmediatos que esto va a causar en el bolsillo y en el sentir de los contribuyentes, y especialmente en los más perjudicados. Porque le recordamos que tanto los desempleados de larga duración como las familias numerosas siguen siendo contribuyentes. De esos a los que siempre les gusta felicitar por pagar pronto sus tributos y de los que les gusta presumir porque dicen que están muy satisfechos con su gestión. Pues créannos, no parece que esta vez, en esta ocasión, se vayan a conformar con la palmadita en la espalda. Ahora más que nunca, estas personas necesitan acogerse a todas las exenciones y bonificaciones a las que tengan derecho. Y ustedes les han arrebatado esa oportunidad. Personas que están atravesando una situación extremadamente difícil y con las que, si este equipo de gobierno no muestra hoy un mínimo de sensibilidad, estará demostrando, y tengo que decírselo, no estará a la altura de la institución que se representa en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo. Apoyar lo que aquí planteamos beneficia, primero, a los ciudadanos y, segundo, a la imagen de nuestro ayuntamiento. Dos razones más que suficientes, entendemos, para que apoyen esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Herrero. Por el Grupo de Ciudad Unida, señora Sánchez. Muchas gracias de nuevo y buenos días. Nuestro grupo va a apoyar la moción del Grupo Socialista porque avanza en materia de información y garantías para los vecinos y vecinas. Pero no queremos renunciar a solicitar una vez más la retirada total de la tasa, que, como hemos dicho en más de una ocasión, es inoportuna, insuficientemente justificada y técnicamente mal planteada. El colmo del despropósito es lo que se intenta, con buen tino, subsanar con esta moción. Sin realizar una campaña específica sobre el nuevo tributo y sin haber realizado aún el padrón de contribuyentes de la nueva tasa, ¿pueden tener ustedes la seguridad de que todo sujeto pasivo, exento o sujeto a bonificaciones, sabía que en enero y febrero tenía que haberlo solicitado? ¿Deberían prestar más atención al artículo 14 de la Ordenanza General que regula la gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos municipales? Porque ahí se regulan los derechos de los contribuyentes, que dice que deben tener información y asistencia de la Administración sobre sus derechos y obligaciones y que tienen derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables. Creemos que no se puede garantizar de manera efectiva ese derecho cuando no se ha informado convenientemente a la población de este nuevo tributo. Pero, como he dicho anteriormente, el problema no son estos detalles de la implementación de la tasa, sino la tasa en sí. Crear un nuevo tributo que afecte al conjunto de la ciudadanía, en la situación actual, además, demuestra muy poca sensibilidad social. Las familias pagarán entre 18 y 84 euros por la tasa de basuras y seguramente les parecerá a ustedes una minucia. Pero para muchas familias puede ser la gota que colme el vaso, porque quizás se han quedado en paro, pero siguen teniendo que pagar su hipoteca y, además, habrán perdido, por ejemplo, la ayuda para los libros de texto o les habrán subido las tasas universitarias de sus hijos e hijas. Y, además, por ejemplo, pueden haberse quedado sin ayudas para la dependencia, para cuidar a personas a su cargo. Grano a grano se hace granero y el que llevan sobre sus espaldas las familias más humildes es ya enorme. Me dirán ustedes que hay exenciones y, evidentemente, sí que las hay. Las hay para un 3% de las viviendas, las de valor catastral inferior a 15.000 euros. Y para las familias con miembros en paro de larga duración en las que no entre nada más que el subsidio de desempleo. Es decir, que una familia que tenga a un padre y una madre en paro desde hace años y que quizás ingrese 500 euros, por ejemplo, por prestación de desempleo, corre el riesgo de perder esta exención si algún hijo consigue un trabajo temporal con el que ayudar en casa un par de meses. Pongamos ese ejemplo. Están ustedes dejando fuera de este tributo a un porcentaje ínfimo, cuando una cuarta parte de nuestra población vive en la pobreza y hay un riesgo de exclusión social altísimo, como ha denunciado Cáritas hace escasos días. Y resulta de más chocante que defiendan la imperiosa necesidad de recaudar más mediante este nuevo tributo, a la vez que alardean de que el ayuntamiento tiene un superávit de 6 millones de euros. Si tienen ustedes más de lo que esperaban tener, ¿qué necesidad tienen de sangrar a la gente? Se ha estado prestando el servicio de basuras hasta ahora y no parece que nos haya llevado a la ruina. Tampoco se han realizado mejoras que justifiquen una nueva tasa. No se han realizado mejoras en el servicio de recogida de basuras. ¿Cómo es posible entender para cualquier vecino o vecina que a partir de ahora tiene que pagar más por los mismos servicios? ¿Es que acaso hasta ahora, y se lo he preguntado en muchas ocasiones, señor Blanco, se regalaba el servicio de recogida de basuras o lo ponían ustedes de sus bolsillos? Evidentemente, esto no era así. Se ha venido financiando con los tributos que pagamos religiosamente entre todos y todas. Así que ahora nos toca volver a pagar por lo que ya estamos pagando, simple y llanamente. Les recuerdo que les propusimos una alternativa que rechazaron, que se reduciera el recibo del IBI en la misma proporción de lo que se pretende recaudar por la tasa de basuras. Pero el debate no tiene nada que ver con esto, porque el objetivo es recaudar por recaudar. Propusimos también que se realizara un estudio del impacto que tiene sobre la ciudadanía tanto el incremento de la presión fiscal como el aumento de los precios de los servicios públicos en nuestro municipio y la política de recortes. Por supuesto, ustedes también se negaron. Simplemente parece que cuadran cifras sobre un papel sin mirar los efectos que hay detrás. Y después se pavonean por haber ahorrado dinero a las arcas municipales. ¿Tendría sentido, y se lo he preguntado ya en muchas ocasiones, que alguien se felicitara de ver crecer su libreta de ahorros mientras sus hijos pasan hambre? Pues en esta ciudad hay gente que pasa muchas necesidades. Y ese dinero que dicen ahorrar podría servir para que dejen de recortar en servicios públicos, para que dejen de imponer nuevos tributos a familias humildes y para que gasten en lo realmente urgente. Muchas gracias. Buenos días, señora Sánchez. Señor Blanco. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, queridos compañeros de corporación. Pues bien, la moción que presenta hoy el Grupo Municipal Socialista puede ser calificada de muchas maneras menos de afortunada. Y ello porque está repleta de afirmaciones que son eminentemente falsas. Lo cual, por otra parte, tampoco extraña porque va en sintonía con la campaña de desinformación que está haciendo este Grupo Municipal respecto a la tasa de basuras. Comienza la moción hablando de depresión económica, pero se olvida de decir que esta depresión económica que efectivamente vivimos viene como consecuencia de años de gobierno socialista en el que se negó la crisis económica, no se adoptó ni una sola medida para atajarla y al final el gobierno socialista fue arrollado por el despilfarro, la deuda y el paro. Y hablamos de despilfarro porque en el año 2011, último año del gobierno socialista, este gobierno gastó 90.000 millones de euros más de lo que ingresó. Dijo que iba a dejar el déficit en el 6% y lo dejó en el 9%. Ahora estamos pagando esas consecuencias y por eso tenemos que adoptar las medidas que tenemos que adoptar. Y en cuestión de deuda, el Grupo Municipal Socialista no está autorizado moralmente para dar lecciones de nada. En el año 2008 había 300.000 millones de deudas y se fue del gobierno con 800.000 millones de deudas, que ahora hay que pagar, porque hay que pagar los intereses más el principal. De aquellos polvos vienen estos lodos y los españoles tendremos que acordarnos durante mucho tiempo de este legado socialista que ustedes precisamente quieren olvidar. Hablan en la moción, y es otra de las falsedades, de que hay un incumplimiento del programa electoral del Partido Popular. Pues no, señor, no hay ningún incumplimiento en materia fiscal del programa electoral del Partido Popular. Nuestro compromiso con los ciudadanos fue no incrementar los tributos por encima del IPC y controlar la presión fiscal. Implantamos la tasa de basuras de la misma manera que no estaba en el programa electoral, traer la Vuelta Ciclista España-Valladolid o traer un partido de la Selección Española de Baloncesto. Lo trajimos y no por eso incumplimos el programa electoral. Respecto de no incrementar los tributos por encima del IPC, precisamente este año 2013 los impuestos se congelan y las tasas se actualizan conforme al IPC. Luego cumplimos con nuestro compromiso electoral. Y por lo que se refiere a controlar la presión fiscal, pues lisa y llanamente, en este año 2013, si tomamos en consideración únicamente los impuestos, la presión fiscal pasa del 1,4% del PIB al 1,3% del PIB, disminuye una décima. Y si tomamos en cuenta impuestos más tasas más precios públicos, se incrementa una décima, del 1,5% del PIB al 1,6%. Por tanto, controlamos la presión fiscal y cumplimos con nuestros compromisos con los ciudadanos. Hay otras afirmaciones eminentemente falsas en esta moción. Habla, y lo ha dicho, del desconocimiento de los ciudadanos de los tributos municipales. Pues mire usted, en el pasado mandato municipal, ni más ni menos que 41.000 vallisoletanos se beneficiaron de las bonificaciones fiscales del Ayuntamiento por un importe de 14 millones de euros. Se incrementó, ni más ni menos, en un 156% los beneficiarios de bonificaciones fiscales entre el primer año y el último del periodo. Y en el año 2012 se ha incrementado la cifra de beneficiarios de bonificaciones fiscales en un 5% y han sido casi 12.000 los vallisoletanos que se han visto favorecidos por esta circunstancia. Por tanto, de desinformación de los ciudadanos, nada. Desinformación será la suya, pero no traslade su desconocimiento al desconocimiento de los ciudadanos que, desde luego, no lo tienen. Y mucho menos por lo que se refiere a la tasa de basuras. Mire usted, la ordenanza fiscal que regula la tasa de basuras se aprobó en Junta de Gobierno y, posteriormente, se dio una rueda de prensa, con lo cual los ciudadanos pudieron conocer su contenido. Posteriormente, se dictaminó en Comisión de Hacienda y de ello se hicieron eco los medios de comunicación. Se aprobó inicialmente en este Pleno y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia y se presentaron a esas ordenanzas fiscales 386 alegaciones. Por tanto, los ciudadanos, claro que conocían la ordenanza fiscal de la tasa de basuras. Por cierto, ni una sola alegación del Partido Socialista, que parece que en ese momento no mostraba ningún interés por la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de basuras. Posteriormente, se aprobó definitivamente en este Pleno y se volvió a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia. Fíjese si los ciudadanos han tenido oportunidad de conocer la tasa de basuras. Pero es que, además, en el mes de enero se empezó a repartir entre todos los buzones de los vallesoletanos la guía del contribuyente donde se recogen todos los beneficios fiscales de la tasa de basuras. No al finalizar el periodo de plazo para poder solicitar los beneficios fiscales, como dice usted en su moción. No. En el mes de enero. Y, posteriormente, se publicó la tasa de basuras en la web municipal, con lo cual está a disposición de todos los ciudadanos. Lo han podido conocer y lo conocen. No como ustedes, que sí que la desconocen. Más falsedades. Habla de perjuicios causados a los ciudadanos. Ninguno. La exención fiscal por ser titular de vivienda con valor catastral inferior a 15.000 euros se ha aplicado de oficio por la Administración Municipal, de la misma manera que la bonificación fiscal por familia numerosa. Y, en cuanto a los parados de larga duración, lo han solicitado con normalidad, habiéndose instruido 100 expedientes y habiéndose concedido 80 exenciones. Ustedes no han presentado ni una sola enmienda a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de basuras. ¿Cómo puede decir que se las hemos desestimado? No hemos tenido oportunidad. No presentaron ninguna enmienda a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de basuras. Ni en la Comisión de Hacienda, ni en el Pleno Municipal. Y que la tasa se paga con el IBI está suficientemente hablado. Si es imposible legalmente, no se puede incluir una tasa en un impuesto. Es absolutamente imposible. Ni era posible en 1983, porque la contribución territorial urbana era un impuesto de competencia estatal y el Ayuntamiento no tenía competencia para poder actuar sobre él. Ni es posible en el momento presente. Es imposible legalmente. Y la legalidad de las ordenanzas fiscales viene avalada por los informes de los técnicos de la Concejalía de Hacienda, así como por los informes del Consejo Económico Administrativo y por la intervención municipal. Y, además, nadie la ha recurrido en tiempo y forma. Por lo que se refiere a la implantación de la tasa, ha sido una decisión que no gusta al equipo de gobierno municipal, pero viene motivada por el descenso generalizado de los ingresos municipales y el incremento de los costes de la prestación de los servicios. Por eso se implanta. Porque el objetivo del equipo de gobierno es mantener todos los servicios públicos municipales y, para ello, es necesario implantar la tasa de basuras. Se hace imprescindible. Y se hace con un criterio de justicia social, para beneficiar a aquellos que tienen menor capacidad de renta. En cuanto a las propuestas de acuerdo, son técnicamente inviables. Así se manifiestan en un informe del jefe de servicio de gestión de ingresos de fecha 31 de mayo. Por ello, no se lo podemos aceptar. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Señor Herrero. Parece usted muy enfadado, señor Blanco. No se imagina cómo están los ciudadanos. Miren, señores del equipo de gobierno del Partido Popular, estamos ante una realidad incuestionable, lo pinten como lo pinten. Los ciudadanos de Valladolid, cuando peor están las cosas, cuando peor lo están pasando, van a tener que pagar una nueva tasa, por la que, a cambio, no van a recibir ningún nuevo servicio. ¿Acaso admite esto algún tipo de debate? Si no están de acuerdo con esta afirmación, tengan el valor de decir hoy aquí que llevan 18 años perdonando y regalando a los ciudadanos el costo del servicio de recogida de basuras. Díganlo. Si lo hacen, que capaces son, habrá ciudadanos que les crean. Pero, para desgracia de todos ellos, como del resto, nadie, ni tampoco ustedes, les va a librar de pagar este año un 65% más que en 2007. Así de claro, porque el vecino que pagaba 195 euros de IBI en 2007, antes de la crisis, pagará este año 322. Ojo, por recibir, insisto, los mismos servicios que entonces. Con una diferencia. En 2007 podía fraccionar el pago del IBI en dos, en junio y en noviembre, y ahora pagará el IBI y la tasa de basuras de un golpe y con apenas dos meses de diferencia. Esta es su receta contra la crisis. Este es el milagro económico del Partido Popular. Excusas y reproches. Su enfado, señor Blanco, es el reflejo. Argumentos, cero. Porque imponiendo esta tasa de basuras, ustedes han traicionado al conjunto de los ciudadanos y, muy especialmente, a quienes les prestaron su voto. Quienes confiaron en ustedes cuando prometieron bajar impuestos para activar el consumo, para generar empleo. ¿Se acuerdan? Los ciudadanos sí. Ciudadanos que seguramente en el momento de meter el voto en la urna no sabían que cuando este ayuntamiento empezaban a fallarle los ingresos procedentes del ladrillo, ustedes con una mano pedían 100 millones de euros a los bancos, antes de que se prohibiera, y con la otra ya echaban cuentas de lo que se podía recaudar sacándose esta tasa de basuras de la chistera. Si es que basta con rebobinar un poco en el tiempo. Cuando ustedes se presentaron a las elecciones hace dos años, ya tenían tomada la decisión de poner esta tasa. Lo cual es, sin duda alguna, un engaño a los ciudadanos, porque no lo pusieron ustedes en el programa electoral. Se les olvidó. Visto lo visto este programa suyo, es todo falso, salvo algunas cosas. Miren, actuaron a traición. No avisaron. Y aquí decimos que el que no avisa es un traidor. No avisaron antes ni informaron después de aprobar la tasa, lo cual es todavía mucho peor. Díganos, ¿cuántos contribuyentes están informados de que no pueden fraccionar el pago de esta tasa si no están acogidos a la cuenta tributaria? ¿A cuántos informaron de que el plazo para poder hacerlo finalizaba en noviembre del año pasado? ¿Cómo es posible que solo el 0,7% de todos ellos se haya enterado de que puede pagar sus tributos en 12 cuotas mensuales con la que está cayendo? Al 99,3% de los contribuyentes que acaban de pagar el IBI ya les está esperando la tasa de basuras. ¿De verdad que hay tanta gente que, estando tan bien informada por ustedes, prefiere pagar 400 euros de golpe antes que 33 al mes? Reconózcanlo. No han puesto en marcha ni una sola campaña de información específica sobre esta tasa. Y fíjense si hubieran podido hacerlo. Con la centésima parte de lo que nos vamos a gastar en que esta empresa privada notifique a los vecinos lo que tienen que pagar, se habría podido hacer. Lo sabemos porque precisamente 3.900 euros es lo que nos ha costado unos carteles sobre el impuesto de vehículos y otros 2.000 euros más en poner tres anuncios en un periódico local para ese impuesto de vehículos, el IAE y el IBI. Pero para informar de la retasa de basuras, nada, ni un euro. Más allá aún, es que para toda la información tributaria del ejercicio 2013 han destinado 24.000 euros. Pero si eso se lo comen las yeguas de la policía este verano. Bueno, miren, señores del Partido Popular, lo que esto demuestra es lo poco que les preocupan los contribuyentes cuando no están las elecciones a la vuelta de la esquina. Nadie que nos esté viendo o que nos esté escuchando puede entender que un tributo nuevo con el peso recaudatorio que tiene esta tasa no se haya dado a conocer, no se haya difundido hasta el último rincón de la ciudad en tiempo y forma. No es suficiente con que se hayan limitado a lo de todos los años a repartir esta guía del contribuyente un folleto que nadie había recibido en su casa a 28 de febrero, día en el que terminaba el plazo establecido para solicitar las exenciones y bonificaciones a la tasa y a otros tributos. ¿Tanto les habría costado repartir antes esa guía? ¿Incluir en ella alguna advertencia clara con la novedad? ¿O hacer unos carteles? En definitiva, algo. Miren, facilite ese dato, por favor. Díganos cuántas solicitudes de exención y bonificación de esta tasa se han registrado en plazo. Háganlo, por favor. ¿Se dan cuenta de la que han preparado? ¿O no les consta? Porque a los que sí que les está empezando a constar es a los que tienen desde ayer que mirar a los ojos a los contribuyentes, cosa que no va a hacer usted. Nos referimos a los trabajadores que tienen que repartir su buena nueva puerta a puerta por toda la ciudad. Menuda papeleta la de estos pobres trabajadores que son trabajadores de la empresa subcontratada por la empresa adjudicataria del concurso para realizar las notificaciones. Un concurso, por cierto, que también ha sido recurrido ante la justicia. Y no les tildamos de pobres trabajadores solo porque vayan a tener que dar la cara por ustedes casa por casa, que también. Decimos pobres porque van a cobrar por su trabajo el 20% de lo que paga este ayuntamiento por ese servicio. Es decir, que el 80% se lo van a repartir las empresas entre la adjudicataria y la intermediaria. Curiosamente rivales en el concurso, pero que al parecer al poco rato hicieron buenas migas. Y pobres también esos trabajadores, sobre todo porque no tienen ninguna autoridad para desempeñar su labor, ya que por ley las operadoras postales privadas no tienen otorgada la presunción de veracidad ni fe a ciencia que solo garantiza en este país correos. Para que nos entendamos, es como si mandamos a la gorrilla de un aparcamiento a poner multas. La misma autoridad. En definitiva, que la chapuza que han preparado es monumental. ¿Y en qué se traduce esto? Pues en que muchos vecinos se van a animar a seguir el Consejo de Facua, de Consumidores en Acción, que propone lo siguiente. No recibir la notificación, no admitir ningún requerimiento, aunque nos digan que se va acompañado de unas supuestas instrucciones que no existen y no firmar nada. Por cierto, para que quede claro, nosotros no le vamos a decir a los vecinos lo que tienen que hacer. Lo que vamos a hacer, diga usted lo que diga, es seguir informándoles, como venimos haciendo desde hace meses, para que conozcan sus derechos y una vez que conozcan sus derechos, señor Blanco, hagan lo que estime inconveniente, lo que les dicte su razón y su conciencia. Y eso vale también para ustedes. Escuchen un poco a su razón y a su conciencia, porque el mensaje a destifrar es muy claro. El Consejo Económico Administrativo se va a colapsar. Las reclamaciones tributarias, que ya se han triplicado este año, van a batir todos los récords gracias a su magnífica tasa de basuras. Y hagan caso a su conciencia, porque saben que deberían haber reforzado los medios y recursos de este órgano que lleva años pidiéndoles ayuda. Avisados están. Muchas gracias. Gracias, señora Herrero. Señora Sánchez. Gracias. Bueno, hoy estamos aprendiendo mucho en este debate, porque vemos que es lo mismo no llevar en el programa electoral que va a venir la Vuelta Ciclista de España a Valladolid que imponer una nueva figura tributaria. Está muy bien eso. Debo comenzar mi segunda intervención manifestando que me parece una frivolidad que ustedes hablen de modulación social y de exenciones y bonificaciones como hacía, por ejemplo, el alcalde hace unos días por el hecho de tomar como referencia para la tasa el valor catastral de las viviendas. Y es que, como no se cumple la actualización periódica de valores catastrales, es difícil plantear que sean un reflejo real de la capacidad adquisitiva de sus propietarios. Hay inmuebles, por ejemplo, en la zona centro muy deteriorados con valores catastrales muy altos en los que quizá viva una mujer mayor sola, viuda y con una pensión baja. Entonces, no se puede comparar siempre estos parámetros. Ni se han planteado en serio la progresividad del tributo, ni se han planteado cómo grabar lo que en teoría grava la tasa, que no es tener una vivienda, sino generar más o menos residuos. Y con total irresponsabilidad, si me lo permiten, el alcalde saca relucir que ha recibido críticas por cobrar menos a quienes viven en la rondilla que a la gente de la calle Santiago. En vez de valorar cómo gestionar mejor el tributo, prefieren enfrentar a la ciudadanía entre sí, como si el vecindario de uno u otro barrio tuviera la culpa de la gestión de la tasa. Porque, insisto, no se han planteado esta figura tributaria en serio. Ni miden bien la renta para asegurar la progresividad, ni mucho menos miden la cantidad de residuos que genera cada cual. Es decir, estamos hablando de una chapuza. Tampoco aporta mucha tranquilidad la contratación de la empresa ICS para el servicio de distribución de los recibos de la tasa. De pronto, se encarga esta tarea a una empresa desconocida para el común de los mortales que se llevará casi 300.000 euros de dinero público. Dicha empresa ha hecho una oferta con un bajo precio bastante temerario que nos hace tener dudas razonables sobre el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Entran en juego los derechos de los contribuyentes y por eso, en nuestra opinión, es una materia demasiado delicada para entregar al mejor postor, que es el único criterio que han seguido. Además, hoy, por informaciones en algún periódico como el norte de Castilla, se hablaba de que esta empresa ha subcontratado la entrega a su vez con Castilpost, que es la que se va a encargar efectivamente desde ayer de entregar los recibos, las notificaciones. Cuando, en el pliego de condiciones de este contrato, se dice que la empresa adjudicataria debe realizar su trabajo con sus propios trabajadores. Si esto se confirma, podremos estar ante un incumplimiento de contrato que puede llevar a la extinción del mismo. Veremos cómo termina la historia. Hay que dar fe, además, en la distribución, entrega y recepción, reuse o en posibilidad de entrega de las notificaciones. Y no es igual confiarlo a correos que a una empresa que rebaja sus condiciones, por cierto, para llevarse un contrato jugoso. Por cierto, esperamos la máxima diligencia para vigilar las condiciones laborales de estos trabajadores. En su día, además, nuestro grupo les propuso incluir cláusulas sociales a la hora de entregar las notificaciones para personas en desempleo, personas en exclusión social, para entregar estas notificaciones y nos dijeron que no habíamos llegado a tiempo. Es una lástima. Y es que desde nuestro grupo no les han faltado alternativas. En el periodo de alegaciones, entre todas las que ustedes mandaron al cajón, les proponíamos otras fórmulas para recaudar más. Porque desde Izquierda Unida no nos negamos a que se recaude más. La cuestión es de dónde se recauda y en qué se va a utilizar el dinero que se recaude. Si suben ustedes la presión fiscal a quien más tiene para gastarlo en la mejora de los servicios públicos, les aplaudiremos los primeros a rabiar. Y les hemos planteado medidas concretas además para que así sea. Por ejemplo, el recargo en el IBI de las viviendas vacías, que hay más de 17.000 según el plan general. También hablábamos de que pusieran el recargo en el IBI a las viviendas con valor catastral mayor de 400.000 euros, que eso permitiría recaudar a base de grabar a 200 familias, las familias más ricas de Valladolid para invertir en necesidades sociales. También les solicitamos que incrementaran entre el 10 y el 20% el IBI a las grandes empresas, las de un valor catastral de más de un millón de euros. Es decir, les hemos tenido encima de la mesa les hemos llevado alternativas una tras otra, pero aún hoy les proponemos algunas más que tienen al alcance de la mano. Tenemos el honor de ser una de las pocas capitales de provincia sin convenio con el catastro, lo cual dificulta la tarea de inspección para la recaudación del IBI y otros tributos. Y como habrán leído en prensa hace pocos días o en el informe de la Oficina del Defensor del Pueblo, hay casi 5.000 inmuebles sin catastral en nuestra provincia, de los cuales unos cuantos nos corresponden. Como ejemplo de las consecuencias de esta falta de diligencia, pondré el caso llamativo de un edificio con más de 50 viviendas en la avenida Gijón que aún figura desde hace 40 años a nombre del antiguo MOPU, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, es decir, que no paga IBI. Pero podemos hablar también de la gestión de las concesiones de aparcamientos, centros de deporte y ocio y otras semejantes. Si figuraran como titulares de los inmuebles los propios concesionarios y no el ayuntamiento como lo hace, abonarían los tributos que corresponden, el IBI, el Impuesto de Actividades Económicas en caso de tener que abonarlo, los VADOS y otras tasas. Por ejemplo, el CDO Palero, según nuestras fuentes, de ese CDO se podrían recaudar cerca de 13.000 euros anuales y hablamos así de otras dotaciones de estas características. Esto se debe a que la mayoría, si no todos, voy terminando, perdón por extenderme, los pliegos... Señora Sánchez, le ruego termine. Eso es, gracias. Los pliegos de las concesiones que tramita el Ayuntamiento aparece un párrafo que dice el futuro concesionario del servicio estará exento de las tasas, precios públicos e impuestos sobre obras y construcciones que pudieran devengarse por ejecución de las actividades. Lo que le decimos nosotros es que no se pueden hacer exenciones tributarias generalizadas por razón de reserva de ley. Es pura y llanamente arbitrariedad. Así que, por tanto, tengan a bien medidas en las que se grave más a las personas que más tienen, hagan diligentemente su gestión y su inspección de tributos para recaudar más y no carguen sobre las espaldas de la ciudadanía nuevas tasas como la que hoy nos quieren imponer. Gracias, señora Sánchez. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Herrero, no estoy enfadado. No confunda la seriedad y el rigor en los planteamientos y en el debate con el enfado. De la misma manera que yo no confundo su tono adormecedor con un supuesto desinterés en el debate político. Cada uno tenemos nuestra forma de debatir. Ha hablado de reclamaciones económico-administrativas que se han multiplicado. Es que lo verdaderamente importante y no lo ha dicho es cuántas se estiman. Y en el año 2012 se han estimado el 5%, lo que demuestra una buena gestión desde la Concejalía de Hacienda. Y ha hablado de que traicionamos a los ciudadanos. No, señor Herrero, tenemos un concepto de la traición muy diferente. Tradicionar a los ciudadanos es engañarles, que es precisamente lo que hacen ustedes continuamente y lo que han hecho con esta tasa de basuras. Señor Herrero, ustedes han engañado a los ciudadanos publicando en su página web datos falsos sobre la tasa de basuras. Mire, ustedes han publicado en su página web que se iba a cobrar a los ciudadanos 100 euros. Esto está publicado en su página web. 100 euros corregido pero publicado. Se ha engañado a los ciudadanos mientras ha estado esto publicado en su página web del Partido Socialista. 100 euros de cuota. Nadie va a pagar 100 euros de cuota. La cuota máxima son 84. Y ustedes han publicado unos coeficientes de corrección falsos de las categorías de las calles. Publicaron como coeficientes el 1,2 para calle de primera categoría y el 1 para calle de segunda categoría. Cuando es el 1 para calle de primera categoría y el 0,9 para calle de segunda categoría. Ustedes han querido engañar a los ciudadanos publicando datos para poner en entredicho la gestión del equipo de gobierno municipal. Y ustedes engañan continuamente a los ciudadanos. No es un caso aislado este. No es un caso aislado. Porque ustedes a falta de propuestas positivas para los vallisoletanos basan su estrategia de oposición en la mentira y en el engaño. Y le digo que no es un caso aislado porque con motivo de la liquidación del presupuesto de 2012 el equipo de gobierno anunció que teníamos un superávit presupuestario de 26 millones de euros. Y ustedes desde el Grupo Socialista dijeron que eso era mentira. Nosotros apoyamos nuestra afirmación en un informe firmado y emitido por el interventor municipal y demostramos que era verdad. Los ciudadanos están esperando a que ustedes demuestren sus afirmaciones porque en tanto en cuanto pensarán que les han mentido y les han engañado. Y ustedes también han engañado a los ciudadanos con motivo del plan de racionalización del gasto corriente. Después del primer año de vigencia 2012 el equipo de gobierno municipal dijo que se habían conseguido ahorros por casi siete millones de euros y contestaron ustedes que lo que había eran casi siete millones de mentiras. Nosotros demostramos que era verdad lo que decíamos con un informe emitido y firmado por la jefe de servicio de gestión presupuestaria y ustedes no han dicho nada no han demostrado sus afirmaciones luego los ciudadanos la única conciencia que tienen es que desde el grupo municipal socialista se les miente y se les engaña por eso no cuentan con la confianza de los ciudadanos señor Herrero ustedes no les ha importado hasta ahora nada la tasa de basuras y ahora nos vienen con unas propuestas demagógicas improvisadas y técnicamente inviables por eso no se las vamos a aceptar muchas gracias gracias señor Blanco para cerrar el debate señor Herrero gracias señor presidente están ustedes peor de lo que parece ciertamente es lo único que se me ocurre decirle después de escucharle sabe lo que me dijo usted una vez que yo le reproché un error señor Blanco me dijo hasta el mejor escribano echa un borrón lo que pasa que los suyos los mocos de unos son sorbidos y los otros sonados eso es lo que pasa mire hasta el mejor escribano echa un borrón y habla usted de mentiras y engaños mentiras y engaños cuando ustedes vieron la enmienda que les presentamos a los presupuestos demostrando que se podían sustraer nueve millones de euros de una serie de partidas clarísimamente infladas para poder compensar así los ingresos que esperan obtener con la tasa de basuras se les debió de caer la cara de vergüenza como la memoria humana selectiva seguramente lo ha borrado de su cabeza flexibilidad hablaron ustedes hace poco públicamente de que este equipo de gobierno iba a ser flexible en la aplicación de esta tasa visto lo visto y anunciada sus intenciones de rechazar esta enmienda perdón esta moción entiendo que también es un engaño eso de la flexibilidad el resumen de este debate es muy sencillo la culpa la tienen los ciudadanos y Zapatero ustedes no han sido capaces de demostrar que los ciudadanos llevan 30 años pagando el servicio de recogida de residuos y que quede bien claro el PP no les ha perdonado ni regalado nada viene al contrario les quita obligándoles a pagar un servicio que ya están sufragando el equipo de gobierno ha actuado a traición lo he dicho y lo repito sin avisar y sin informar de sus derechos a los contribuyentes en tiempo y forma para que los puedan ejercer y además los vecinos van a recibir la notificación de la nueva tasa de basuras de manos de una empresa sin autoridad jurídica para ello eso sí el equipo de gobierno está encantado de conocerse considera que los ciudadanos deben sentirse afortunados porque gobierna el Partido Popular que deben darse con un canto en los dientes de que no hayan tomado esta decisión antes y además como es natural tienen que aplaudir su inmejorable gestión el que era malo es Zapatero porque este ayuntamiento pone la tasa de basuras para pagar la deuda de Zapatero hasta aquí el resumen pero la guinda del pastel la auténtica marca de la casa el sello inconfundible de este equipo de gobierno es sin duda eso que solo ustedes saben hacer poner un día cara de gravedad y decir que no queda más remedio que poner esta tasa de basuras cito textualmente porque de algún sitio hay que sacar el dinero esos ocho millones de euros finalizo esos ocho millones de euros cosa que no es verdad y al día siguiente sacar pecho para decir que este ayuntamiento le sobra el dinero que tiene un superado de 27 millones que tampoco es cierto y todo ello sin ponerse colorados ese es el único mérito que han demostrado hoy muchas gracias gracias señor Herrero cerrado el debate se somete a votación la moción votos a favor de la misma votos en contra decae la moción con 12 votos a favor y 17 votos en contra